Pasó en Bulón, porque este delincuente aprovechó que estaba la puerta o el portón abierto, ingresó a esa casa con fines de robo y terminó ahorcando al dueño de casa. Allí está Virginia Trombeta con todos los detalles. Hola Virginia, buen día. Hola, hola Romina. Sí, vos sabés que fue terrible lo que pasó y trágico, ¿no? Porque el dueño de casa terminó sin vida dentro de la piscina. Te hago una breve reseña. Acá en Bulón, en la calle Aguado al 2000, la esposa de la víctima estaba a las 3 de la tarde lavando el automóvil en la puerta de su casa. Tenía la puerta, claro, del domicilio abierta. Llega el delincuente que aparentemente estaba bajo los efectos de las drogas, le saca las llaves, ingresa a la casa y a la mujer la deja encerrada del lado de afuera. No sé si se entiende. Sí, 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 en la puerta la deja. Porque él queda dentro de la vivienda y cerró la puerta. Claro, cerró la puerta con llave. ¿Qué pasa en este barrio? Hay muchas garitas de seguridad porque es un barrio que está muy cerquita de la Panamericana, un barrio de casas muy lindas. Bueno, el tema es que Federico vio que su mujer quedó afuera y vio que el delincuente estaba ingresando a su domicilio. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente salió a la defensa y ahí es donde empezó a golpearse, a tomarse a puños con el delincuente. La mujer, mientras tanto, corrió a esta garita. Y nosotros le vamos a pedir... Jorge, ¿lo vamos a molestar un minutito? Sabemos que usted justo no estaba en ese horario. Pero, ¿qué le contó su compañero? ¿Vino aquí la esposa de la víctima y pidiendo ayuda? Sí, vino acá y pidiendo ayuda y nada más. Pero yo no sé nada porque yo no sé... Pero tu compañero inmediatamente llamó a la policía. Sí, sí, sí. Llamó a la policía y todo. Y después no sé qué pasa. Bueno, pero ¿y qué se dice? Contame un poquito qué se dice en el barrio, qué es lo que sabés. No, no, yo no sé nada. Yo no sé nada porque yo estaba de franco, así que no. ¿Y la conocía de la pareja? No. Sí, la conocía, la pareja, todo, pero... ¿Ellos hace mucho que vivían acá? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos? Dos años, no sé. ¿Dos años? Porque había dos sobrinitas de ocho y once años justo el día de todo lo que pasó. ¿Ellos tienen hijos? No, todavía no. No tenían hijos. Bueno, inmediatamente vino la policía. Ustedes se manejan así, ¿verdad? Ustedes no es que salen a actuar, sino que piden la ayuda policial. No, sí. La ayuda policial, todo bien. Yo no sé nada. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en esta garita es donde la esposa de la víctima vino a pedir ayuda. Mirá, nosotros vamos a recorrer un poquito, Romina, porque esta es la esquina, precisamente. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, pero a ver, todo sumamente rápido, porque el delincuente entra, sale la mujer de la víctima, pide ayuda, llega la policía y ya su marido estaba muerto en la pileta. O sea, fue todo en cuestión de minutos, todo muy rápido. Sí, todo en cuestión de minutos. Por lo que nos comentan, como la mujer estaba afuera y vino corriendo hasta la esquina a pedir ayuda y ahí vino inmediatamente la policía, en todo ese trayecto el hombre, la víctima, se trenzó a trompadas con el delincuente. El delincuente encontró un cable, el de las computadoras, y con eso lo ató y después lo ahorcó. No se sabe, porque todavía están las investigaciones, si precisamente lo apuñaló, porque tenía un cuchillo. Mirá, la casa es esta, la esposa recibió golpes por parte del delincuente, estamos a una cuadra y metros nada más de la avenida Panamericana y ¿qué es lo que ha pasado? Mirá, cuando este hombre, el delincuente, llegó acá, había cruzado corriendo la Panamericana. Imagínate el estado que tiene que tener una persona para cruzar avenida Panamericana, General Paz o una autopista a las 3 de la tarde donde los automóviles tienen un tránsito intenso por esos lugares. Bueno, ¿qué pasó? Cruzó esta reja negra. El auto de la mujer estaba acá. La dejó encerrada por este portón, él cerró con llave. Claro. Ingresó, ingresó a la vivienda, el marido ve todo desde la puerta, se desespera y claro, está tratando de salvar o salir a ver qué pasaba con su esposa. Se toma a golpes de puños con el delincuente. Pero para peor de todo esto, Romina, en el piso superior había dos sobrinitas, una de 8 y 11 años. Yo me imagino la desesperación de la víctima por su esposa que había quedado afuera golpeada, pero también por sus dos sobrinitas que estaban arriba, teniendo en cuenta y teniendo el temor de que este delincuente pueda llegar a subir. ¿Sabes qué quería el delincuente? ¿Qué? Robar una bicicleta. Robar una bicicleta. ¿La policía cuando llega a Virginia y se encuentra con el delincuente dentro de la vivienda? Cuando llega, claro, cuando llega la policía, Romina, lo ven a Federico dentro de la piscina, porque todo, porque el delincuente lo ató en una silla en el patio. Cuando logró, suponemos, tenerlo con un punto débil, lo ató. El hombre, la víctima, Federico, como era una persona curpulenta, parece ser que logró desatarse. Ahí, precisamente, el delincuente le ata un cable en el cuello. No sabemos si cayó a la piscina con o sin vida. Bueno, las investigaciones y la fiscal van a determinar hoy por la tarde con la toma de declaraciones cómo fue esta situación. Lo cierto es que Federico, de 41 años, murió, que el delincuente fue atrapado dentro de la casa, que la mujer ahora está en manos de los médicos porque no solo tiene un terrible shock nervioso, sino que también fue golpeada. Bueno, las sobrinitas, gracias a Dios, no pasó nada. No sabemos si vieron esta situación, ojalá que no, pero la conmoción en el barrio es terrible. Imaginate cómo se enteraron los vecinos. Como en todos los barrios, tenemos un chat de vecinos. Bueno, la noticia comenzó a circular por el chat de vecinos, y precisamente ahí comenzaron a salir. Y los gritos de la esposa eran desesperantes. La verdad que es una historia terrible, por donde la mires, por una bicicleta, por un hombre que de 30 años, el delincuente de 30 años, la víctima 41, que cruzó la Panamericana corriendo, que estaba en un estado bajo las drogas, podríamos decir, y que, bueno, para robar una bicicleta hizo semejante desastre. Qué bárbaro. Bueno, Virgi, volvemos en un ratito nada más. Gracias.